¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Terminamos las recomendaciones y las promesas del Señor a Josué, a ti, a mí, no tengamos miedo, Él está con nosotros. Que nadie contra nosotros, que vayamos, que cumplamos los mandamientos, que sigamos su camino, que Él nos protege. Obedezcámosle a Dios y no a mí, yo, a Él. Y vamos a ver que el mundo, tu mundo, mi mundo cambia. Y veamos hoy día, vamos a empezar a ver, seguimos, seguimos por ahí. Alguien me dijo, hermanito, veamos, ya hemos visto el Nuevo Testamento, ya todos los libros del Nuevo Testamento lo hemos visto. Ya, dos, tres años, un poquito cada uno, no, que sea, no, pero sí, pinceladas de cada uno, sabiendo un poquito ya que reconozco como alguien me dice que son felices. Bueno, el Padre lee el Evangelio, dice la piste o alguna cosa, y, ah, me quedó ya, yo ya lo sabía, ya lo había leído y me llega más. Y ahora, entonces, vamos a ver del Antiguo Testamento y vamos a ver los profetas, ya, pero para partir, veamos qué es lo que es un profeta, para poder entender cuál es la misión que tienen. Y tú, acuérdate que eres profeta, también, una vez que somos bautizados. ¿Qué es un profeta? Normalmente se piensa que el profeta es un adivino, un futurologo o un visionario. Sin embargo, el profeta bíblico no se reconoce en ese retrato. El profeta es el hombre llamado por Dios de manera especial para ser enviado a una misión concreta en el nombre de Dios. Esta misión tiene carácter social porque se realiza en medio del pueblo y en su favor. Por medio de la palabra, el profeta critica y denuncia la manera desviada de vivir, pero también invita a la conversión, anuncia la salvación y llena de esperanza a la comunidad de los creyentes. Tú, hermano, somos profetas. Es para llevar el mensaje bíblico, el mensaje de salvación. El profeta anuncia, como dice aquí, la salvación y denuncia los malos caminos. El problema de hoy, que a todos nos gusta ser profetas que anunciamos, todos anunciamos, pero denunciar, ahí llegamos. No, si no le voy a decir, se va a enojar. No, si mejor, total el problema de él. Y el Señor nos dice, denuncia a mi pueblo los malos caminos, denuncia, conversa en la corrección fraterna a los hermanos que están por mal camino. Acepta tú la corrección fraterna cuando vienen a decirte que estás por mal camino. Sé humilde, pero a nosotros nos gusta ir a decirle a los demás las cosas, pero nadie me venga a criticar. Así que, hermano, seamos verdaderos profetas, que vamos a anunciar este mensaje de salvación maravillosa del Señor y también a denunciar cuando nos está por esos caminos. Pero la denuncia es en una corrección fraterna, en el amor del Señor. Y no tengamos miedo, el Señor nos va a pedir cuenta por esos hermanitos que siguieron por el mal camino porque tú o yo no fuimos capaces de ir en el amor del Señor a avisar. Y no tengamos miedo, el Señor nos va a pedir cuenta por el mal camino porque tú o yo no fuimos capaces de ir en el amor del Señor. Háblale, escúchale, escúchale, delante de ti está el Señor. Háblale, tócale, Él te dará de su amor. Háblale, tócale, tócale, él te dará de su amor. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, dile que le amas. Póstrate y adórale, delante de ti está el Señor, esfuérzate y clámale, Él te dará de su poder. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, dile que le amas. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, dile que le amas. Yo te amo, yo te amo. Señor, 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 yo te amo. Gracias.